Quise huir de ti A un lugar lóbrego y sombrío Quise ser feliz Y entre deleites busqué un motivo Para yo vivir Pero en ningún lugar pude hallar Nada ni nadie pudo llenar Ese vacío que producía inseguridad Solo Jesús ha llenado mi alma De satisfacción Mi sentero fibra del gozo De la salvación En su camino contento voy Y a seguirle dispuesto estoy Renuncio al mundo Yo lucharé por mi galardón Quise huir de ti Quise huir de ti La prueba estremeció mi barca Iba a sucumbir Mi fe flaqueaba ante la tormenta Me pensé rendir Pero el maestro vino a calmar La embravecida dificultad Dijo no temas contigo estoy Hasta el final Solo Jesús ha llenado mi alma De satisfacción De satisfacción Mi ser entero vibra del gozo De la salvación De la salvación En su camino contento voy Y a seguirle dispuesto estoy Y a seguirle dispuesto estoy Renuncio al mundo Yo lucharé por mi galardón Solo Jesús ha llenado mi alma De satisfacción Mi ser entero vibra del gozo De la salvación En su camino contento voy Y a seguirle dispuesto estoy Y a seguirle dispuesto estoy Renuncio al mundo Yo lucharé por mi galardón Renuncio al mundo Yo lucharé por mi galardón Renuncio al mundo Yo lucharé por mi galardón 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 Que tal vez la salú